¿Qué es la salud que tiene un quebranto de la salud? Soy docente de la Facultad de Ciencias de la Salud, soy docente de la Asignatura de Enfermería Familiar y Comunitaria y de la Asignatura de Enfermería Familiar y Comunitaria 1 de Licenciatura en Enfermería. En esta oportunidad hemos creado una feria sobre la lactancia materna que sabemos que es tan importante implementar, así también estamos promoviendo lo del lactario UGB, que está instalado en nuestra Facultad de Ciencias de la Salud en el laboratorio de nutrición. Esperamos que se puedan hacer conciencia a todas las mujeres que están dando de mamar o que están lactando para que puedan acercarse al lactario y puedan de esa forma extraer su lechita, conservarla en una refrigeradora y llevarla hasta su hogar. Mi nombre es Roxana García, estoy estudiando lo que es el segundo año de licenciatura en Enfermería y este día se celebra lo que es la lactancia materna. La importancia de la lactancia materna en los recién nacidos, el por qué no se le debe de quitar la leche y por qué no se le debe de dar lo que es fórmula o otro tipo de leche. Mi nombre es Bella Araceli Flores, tuvimos a bien que cada uno hablara sobre un punto de la lactancia materna. Para empezar, si se ha recorrido, primero se hablaba de la anatomía de la lactancia materna, de la preparación de pechos en el embarazo, que es muy importante para que la madre ya cuando el bebé nace no se deformen grietas, en los pezones. También este teníamos sobre cómo producen leche, el calostro, que como muchos saben es la leche más importante de todas. Es la primera la que provee de las mejores vitaminas y minerales para el bebé. También están los beneficios de la lactancia materna para el bebé, para el niño, para la familia, también algunos mitos. Algo muy importante es que la lactancia materna es como un método de planificación familiar, pero esto si la lactancia es totalmente exclusiva, que al niño se le dé dos horas, cada dos horas la leche materna. Mi nombre es Brenda Melisa Rojas y soy estudiante de técnico de enfermería. Como podemos ver ahora, es una celebración sobre la lactancia materna. Tenemos aquí lo que es un cuadro pintado sobre lo que es el vínculo de madre e hijo, ya que la lactancia materna es el mejor alimento para el bebé, el cual es el proceso que le ayuda lo que es al bebé a tener un desarrollo y crecimiento.